¡Hola! ¡Hola, Jime! ¿Cómo estás? Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, Jime, hola, Jime, hola, Jime, hola, Jime. ¿Cómo estás, Jime? Hola, Jime. Hola, Jime. Hola, Jime. Nunca más, Karin. Hola, Karin. ¿Cómo estás? Hola, Jime. Hola, Jime. Hola, Jime. Silencio. 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 Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.